Es que soy un cantor. Ajá. Aro, aro. No, Carmen, no puedes cantar. Toma ya, impostor con Clara. ¿Qué onda? Bueno, Marta. Vamos a la derecha otra vez. Vale. Vale, no voy a matar en electricidad. No voy a matar en electricidad. No voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. No voy a matar en electricidad porque lo van a saber. Ay, ¿qué ha pasado? No tengo ni idea de cómo ha sido. Doble kilo. Doble kilo. ¡Ojo! Ahora, pero está... Literalmente estábamos todos ahí. Ahora mismo. No, yo no. Yo no estaba. Paco y yo no estábamos en admin. Es que estábamos como... Es que, escúchame, por favor, el iluminado. Estaba yo poniendo los botones y alguien lo estaba quitando. O sea, se me estaba quitando. Literal. Yo también iba a ir. No sé. No me fijo de hecho. Oye, tengo que decir que eso de quitar los botones es muy yo cuando soy impostor. Pero yo no estaba en electricidad. No, no. Entonces, salvo Paco y yo, ¿estabais todos los demás en electricidad? Habíamos un porrón, yo no lo sé. Yo cuando me he puesto a hacerlo, éramos tres cuando me he puesto a hacerlo. No, estábamos... Tierra para que no se mide en el cuarto de uno. Mi hermana nos va a hacer doble kilo. ¿Han hecho...? ¿Qué? No, yo no puedo. No, Carmen no es. Ojalá. Carmen no es porque aparte venía más a ti. Yo quiero decir que me acabe de hacer doble kilo. Encantada. Delay. Ya, ya, porque lo han dicho también, pero... Vale, entonces... Estela, Lula y Marto. Estela y Lola. Y Lola. Como yo. Y Redam y Freddy. Redam y Freddy. ¿Doble kilo, no? No. Bueno, a lo mejor uno de ellos... Demasiado la kilo. Atena, gracias por el follow. Demasiado la kilo para ellos, ¿eh? Escapa de la kilo. Pero escuchadme, estábamos todos arreglando. Porque yo estaba arreglando... Me estaba peleando con alguien. Pero nadie ha visto desde fuera quien ha hecho la kill. Yo es que no me fijo. De verdad, no me fijo. Es que literal, acababa de llevar y veo el cuerpo. Eh, duda. Pero, Estela, ¿tú has visto el cuerpo de Orichi y el de Sergi? No, solo el de la Orichi. ¿Alguien ha visto el cuerpo de Sergi? Yo no. No, porque a mí se me ha puesto... Yo estaba haciendo la luz cuando se ha puesto el cacharro. Yo creo que no estaba. El de report. No estaba. Sofía, agarró por el follow. Entonces, a ver, ha sido doble kill, pero no ha tenido por qué ser los dos juntos. A lo mejor uno lo ha matado en un lado y en otro. Es que, a mí, yo creo... Yo cuando me he metido a hacerle, éramos tres. Estela dice que habíamos más. Pero yo no creo que haya sido la doble ahí, ¿eh? No, no, no. Es que no me cuadra, con lo cual... No, 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 no. Con lo cual, ahora hay que pensar en los que estaban fuera. Claro, Paco. También. Paco y tú, solamente. No, pero es que... Sí, no. Le preguntaba antes y nadie me ha dicho. No me cuadra. No, ni Paco, yo creo que eso. Yo creo que antes de la luz han matado y luego hemos ido. Yo he visto solo colores cálidos en... Vale, pero antes de que quitasen la luz, por ejemplo, habíamos un montón en tarjeta. Porque yo lo he visto. Ya. Y... ¿Qué nos estábamos? Por eso, pero... Escucha, Redam... Yo he visto a Estela cien por cien. Sí, también estaba Marta, también estaba Freddy, también estaba Carmen. Sí, René. Lo único que no estaba era Redam. Así que yo creo que sí. ¿También no me ha visto? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Estela. Es que estábamos todos juntos. Estela. Si yo he sido el primero que ha llevado electricidad... ¿Y por qué me han arreglado tan rápido? Porque había alguien que estaba quitando los botones. Es que yo me he puesto, es que yo he tenido problemas porque yo me he puesto y alguien me los estaba quitando. Pero ahora mismo... Niño, ¿cuándo ha llevado? Entonces, ahora mismo cuando Estela ha reportado, estaba ahí todo el resto estaba en electricidad. Yo estaba en... A ver, lo que estaba en que digan yo, yo. Yo. Ah, es que estaban todos. Todos. Yo. Que los he visto a todos. A Clara y a Paco. Todos. Vale. Sí que puede ser cualquiera, en verdad. Es que no me he fijado, de verdad, de quién se ha movido. Es que eso es una puñetería. Yo solo sé que Carmen no. Carmen no ha sido. Carmen no. Gracias. Yo llego a ser tú. Llego a ser tú y me quedo fijándome en esas cosas porque yo nunca me meto a arreglar electricidad. Es que... Nunca. Es que literal, he llegado, no, 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 he llegado y he visto el cuerpo de pie. Y he reportado, no me he fijado. A ver, yo cuando he entrado a electricidad casi hace menos de... Copita, corte, perforo. Estaba la orichi. Viva. Sí, vamos, que la orichi la mata ahora. Se animó la incógnita. Pero entonces habéis reportado a la orichi. Pues yo creo que, yo creo que Sergi también estaba, me suena. No sé por qué me suena de haber visto a Sergi. A la que no me suena, a ver, a la... Pero a mí sí me suena, no sé por qué. No sé si me estoy confundiendo con Marta o con Freddy, que a lo mejor se estaba, pero a mí me da la sensación de haber visto a Sergi. Todo lo demás que te viene de 3A, ¿ha vivido a Sergi allí? Eh, yo no, que me estoy rayando a lo mejor, eh, me estoy rayando. Pero que me suena que sí. No sé por qué, eh, o sea. Yo me estoy viajando en... Estaba Sergi allí, entonces Paco y yo se queda el cartón. Hacerme caso, es que... Es que no lo sé. Eh, es que es... Es que no fastidia, es que yo he skippeado. Eh... Estela, Marta, gracias. El cuerpo de Sergi ahora no está, ¿verdad? No, no. Claro que no, si desaparecen, eso es una caca. Vea, gracias por el folio, disfruta del stream. Zapita, muchas, muchas gracias, disfruta del stream. Eh, en serio, ya no. Que yo, de verdad, ¿qué está pasando? Es que esta bug, creo. No, no, es que alguien está quitándolos. Mira, ya me quito. Que se quite y se quede solo uno y ya está. El maldito Redan dándole a todos los botones, tío. ¿Se puede ser más troll de la vida? ¿Se puede ser más troll? Yo creo que no. Voy a intentar quitar luz, pero... Pero no prometo nada. Vale, bueno, ni tan mal. Yo qué sé, es que he sido un drama. Vale, ¿dónde? ¿Dónde está? En reactor. Ahí están Freddy y Redan solo, eh. Que yo lo he visto antes. Por eso, por eso. Es que yo creo que son Freddy y Redan. Yo vuelvo a decir que Redan es que lo van a decir. Y he ido para electricidad, regallo. Y luego me he ido para reactor. A ver, yo tengo que decir una cosa. A ver, a mí me han cerrado en cafetería. Vale, yo estaba a la derecha. Estela, perdona, me has pensado que tiene... Yo qué sé, cualquier cosa. Para la izquierda, he bajado por la izquierda. No había nadie. Y luego han quitado las luces. Y yo mido electricidad y he visto a Redan. En electricidad, eh. Diego, ahora mismo. Bueno, ahora mismo hasta hace un segundo que ha reportado. Con lo cual, o es que el report o alguien que se ha metido en rendija. Eso es lo que quiero decir. Por eso, Chico. ¿Ha conocido? Sí, por eso lo digo. Pero no tiene nada que ver. Porque lo que tengo duda es de que ya has ido a alguien que lo ha matado mientras estábamos arreglando el uso. Pero a ver, es que no tiene nada que ver. Estaba con el teléfono de la tarjeta. De nada. Sí. Eh, sí es verdad. No, no, que yo digo que puede ser. Pero que si ha tenido que ser que el report, vaya. Ahora mismo. Pero ¿por qué? No tiene sentido. Pues porque yo he pasado por ahí y no había nadie. Ah, ¿por qué ha pasado? A pesar que la que se ha metido en el reclamen de electricidad. No, yo he bajado por la izquierda y no había cuerpo. Y entonces luego me he cruzado arreglando. Bueno, antes con Paco, también te había cruzado conmigo hace 3 segundos y no. O sea... ¿Cómo? ¿Yo contigo cuando me he cruzado? Sí, no, en la partida anterior. Ha dicho hace 3 segundos, no sé qué, y ahora hace 8 años. O sea, es que... A ver, no. Pero ahora mismo, de verdad te lo digo. Ha sido ahora mismo porque ha sido cuando han quitado la luz, claro. Por eso te digo que si puede ser, ha sido aquí el report o si no, antes que votar, prefiero saber dónde estaba cada uno también. Vale. Yo lo he puesto arriba. Porque la persona que no esté a lo mejor estaba metido en... Que estaba terminando la de cable en mi barra. Ver, ¿y qué estás con los colos? ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, en la cafetería, haciendo la de cable. Todo terminado. Ok, ¿alguien corrobora? No, no. No, estaba sola. Vale. ¿Y de dónde has venido, Clara? De la derecha. Anding con... Vale, tú estás en el admin con Freddy. Vale, vale, estaba procesando. Y también me ha visto. Vale, tú has visto a Clara pasar... Has ido por la derecha. Clara, ¿alguien te ha visto? ¿Alguien te ha visto, Clara? ¿Se me veía? Procesando. Clara. Clara procesando. ¿Se me oye ahora? Ahora. Vaya, sí, ahora sí. Se me había rayado ya el micro. Creo que sí, me he cruzado en Redound. Creo. A la derecha es imposible porque me lo he cruzado en electricidad. No, pero hace rato. En plan, no, pero en la derecha derecha. No, pero te estoy hablando ahora. Esto es ahora. Ah, tío. Y yo digo que me quiera poner como en navegación. ¿Qué no? Es que yo a Clara me huelen patán. ¿Qué es lo que yo no soy? Por eso a mí me lo estoy diciendo. Vale, lo vuelvo a decir. Una rata. Puede ser. No, pero... Estela. Puede ser. No sé, tú me odias. Tranquila. Pero estoy pensando... De nada. Y si no eres, pues mira, feliz que soy igual. Que estoy riendo. Ah, no, no. No, por la izquierda no era porque hubiera hecho ser feliz. Clara, me están riendo la cabeza, amiga. Mira. ¿Qué es Clara? ¿Qué es Clara? Me queda cable y este mundo dice... Ya está. Por eso, mira, esto demuestra que no he pistado a la izquierda. Te lo prometo. En todo lo que llevamos de partida no he pistado a la izquierda. Tanto derecha, medio y electricidad. ¿Y Paco, tú dónde estabas? Lo has dicho que no me he enterado. Sí, estaba en electricidad, que de hecho estaba con la Marta. Sí. ¿Y habéis ido a reparar luces? Sí, por eso están reparadas ahora. Pues... Pues no sé, chicos. Sí, digo, diciendo. Vete, vete. ¿Quién es? Y Freddy también está buena. Yo creo que es redame y Freddy en verdad. Yo también. Él se lo juro. ¡Freddy! ¡Oh, my God! Espérate, espérate. Mis cosas se desvanecen ahora mismo en cuanto has hablado, Freddy. Ya tengo candidato. ¡Oh, my God! O sea, podréis hacer una partida tranquilamente sin que más... ¡Gracias! ¡No! 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 Botón, botón, botón. ¿Por qué botáis a Freddy? Tío, porque se ha notado que es un mentiroso. Se ha notado que es una mentira, que flipas. Pero... ¿De qué? Pero más atrás. Pero yo no sabía que habéis botado todos a Redam. Pero... ¿Le habéis dado el botón? ¿Le dais a...? Hay que minimizar sin querer. Dios mío, el micro ese. Chicos, el micro, por favor, ¿qué ha minimizado? El micro, tío. Pero... Mira, el océano, el lantigoy. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, sí! ¿Le vas a dar un botón? Dale, dale. ¡Sí, me da un tizi! Vale. ¡Ay! Entonces, a Redam o a Freddy? Yo, por mí, Freddy, pero... Yo creo que... Es que más que nada, porque ha hablado. Yo creo que Redam. Yo creo que... ¡Chela, tío! ¡Qué puta! ¡A ver! Nos tenemos que ubicar. A ver, ¿quién crees Freddy? A mí, cuando... A Marta, ¿qué haces? ¿Qué haces, amiga, que no hemos hablado todavía? No, es Redam. ¿Es Redam? ¿Por qué? Es porque... Es porque no va a Rian, tío. Pero... Tío, el bullying ya aclara, ¿eh? El bullying ya. Ya va a Rian. Que, tío, eso te ha hecho redoble aquí y luego... ¡Ay, es que me he visto si está movida algo en mi cuerpo! No, Tío, tío. No, chat, pero es y más o más personas. ¿Por qué dime que no? ¡Ve! Lo llevo diciendo desde el principio. El otro Freddy. ¿Es el principio? El otro Freddy, sí. La que me... Casi, pero... Marta, choco. Está ya, está F. Miguel, gracias por el juego, disfruta del stream. Muchas, muchas gracias. Tengo que pillar a alguien como... No voy a pillar a nadie en ningún momento ya No voy a pillar a nadie en ningún momento, tío Vale, bueno, gracias por el follow Qué rabia Qué rabia Están pegando los gatos, qué flipas Me he encontrado el cuerpo de Marta muerto en escudos, abajo a la derecha A ver, escucha que Freddy, ya está O sea, ya estoy fijo Sí, perdón A ver, Freddy, habla No, no, votar a Freddy, ni hablar ni nada Votar, votar, votar Y si no Freddy es clara A ver, a ver, a ver No, no, ¿habéis votado todo? A Freddy Yo sí, yo le he hecho caso Yo qué sé, con regama A ver, Freddy sospechaba, la verdad A ver, a ver Bueno, iba a decir que hay recarga de 30 segundos A ver, Paco no es porque se ha escaneado, ¿vale? Hay recarga de 30 segundos, perdón Sí Vale No, no sé Eh, Freddy estaba arriba en cafetería Cuando se reventa el rastro, que ya lo habíamos arreglado, que yo me he ido a la derecha en contra del cuerpo, también he bajado No me voy a hacer esa partida, pero bueno Eh, Estela, Lola y yo estábamos en la otra parte, los tres No, literal, me he cruzado con vosotros, con las dos personas Tú con Luli Con las dos personas que me he cruzado, han sido con Clara y con Freddy En toda la partida, porque con Estela me he cruzado tres veces y con Paco también Estela, Paco y... Bueno, Freddy Contigo, contigo me he cruzado Freddy y no me he dado cuenta, eh, te lo prometo No me he dado cuenta Sí, y después cruzaste con... ¿Qué? Que ya da igual ¿A quién le escucha? O Clara o... Y si no es Freddy, es Clara No puedo decir lo que... Madre de Dios No, yo no soy Madre de Dios Es Freddy, es Freddy, es Freddy, supuestamente Freddy, estoy segurísimo Madre de Dios Madre de Dios Este la escuché en un segundo Este la cuando se reinterrastró quién era la primera que estaba allí Coño, estaba allí haciendo el segundo dice Madre de Dios... ¡Clara la boca! Que luego decide a mí Bueno... A ver, yo sé que... Me decido a tenero O Luri o Clash Ya está Que yo no soy, que cojones que no... Ay, perdón, la boca Jolín, de verdad es que difícil es Oh my god ¿Qué hicieron? No me echéis porque... No me echéis porque... Ya, ya, me pillaron ya Literal Vale, voy a intentar pillar a... Que estaba Clara muerta aquí En cafetería en medio... O sea, en medio, ¿no? En la puerta En fin, era yo Pues... Pues... Yo tengo que decir que esta... Pues yo he estado con Paco, Estela Estaba en el otro Pues yo he estado con Paco toda la partida Tío, espero que hayas votado a Luli Pero si he estado con Paco toda la partida Tienes que haber sido tú por huevos, Estela A Luli Espero que hayas votado a Luli Gracias Muchos Muchos Toco 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 ¡Suscríbete al canal!